Una vez pasando el ambiente festivo, muchas parejas deciden presionar el botón de reinicio en este año nuevo y deciden divorciarse. ¿Y cuáles son las causas más comunes de una separación? Las causas más comunes en Texas por cual solicitar un divorcio serían infidelidad o problemas financieros entre la pareja o cuando realmente ya no funcionan como pareja. Las preocupaciones financieras a finales de año también pueden influir en esta decisión y por eso muchas parejas esperan a divorciarse hasta entrando el año nuevo. Muchos tienen un sentido de urgencia, pero el proceso puede tardarse varios meses. Estamos hablando más o menos de si es un divorcio que están de acuerdo de unos dos a tres meses. En cuanto al costo del divorcio, los honorarios de un abogado varían, pero los costos de presentar una petición de divorcio ante una corte pueden ser los siguientes. Cobra para empezar el caso y te asignan un número de caso y una corte, cobran de 300 a 400 dólares. Y como en todo proceso legal, es importante reunir cierta documentación antes de tomar este importante paso. Si van a meter una demanda en el estado de Texas, tienen que vivir en el estado de Texas por mínimo seis meses y en el condado donde van a meter la demanda mínimo de 90 días antes del divorcio. Juliet Botello, Noticias Telemundo 40. Noticias Telemundo 40. Gracias por ver el video